Tomemos este grano de arena y disparémoslo hacia la Tierra casi a la velocidad de la luz. Ahora calculemos cuánta energía tiene en realidad. Como se mueve al 99,9% de la velocidad de la luz, eso significa que su factor de Lorentz es de 22,5. Por ende, ahora necesito calcular cuánta energía cinética tenía antes y multiplicarla por 22,5, ya que se mueve a velocidades relativistas. Si hacemos eso, el cálculo nos da como 20 terajulios de energía. Es más o menos la misma energía que tiene el combustible de un avión a reacción. Para darse una idea, imaginen a un avión explotando en el cielo. Eso es más o menos lo que pasaría cuando este grano de arena toque el cielo. Parece que hubo una pequeña explosión, pero no fue muy dañina. Esto es aburrido. Mejor disparemos el cometa Halley a la Tierra a la velocidad de la luz. ¡Oh! ¡Ay, por Dios, no puedo creerlo! Desintegró absolutamente todo en esa área.